Hoy nos acompaña un guapo, joven, inteligente, bueno, una larga lista, ¿no? Pero actor que va a estar compartiendo con nosotros, el E.S. Nicolás Oyarzún, ha sido realmente un fenómeno y una revelación en la exitosa teleserie de nuestro canal, perdona nuestros pecados, pero tiene mucho más que contar sobre eso, queremos repasar sus cortos años de existencia y por eso está con nosotros Nicolás. Bienvenido, Nicolás. Muy buenas noches, feliz de estar acá. Un gusto conversar contigo. Por favor, su huella, caballero, aquí. ¡Qué miedo! ¡Ya! Sí, tenga miedo, ¿no? Vamos a ver. Está lo correcto. Veamos. Nicolás Oyarzún, 31 años, situación sentimental, buscando coincidencias. Dice que sus ojos claros le han abierto muchas puertas. Por una mujer, dejó el alcohol a los 15 años. Pocos saben que su primer papel en una teleserie lo obtuvo gracias a un mensaje de Facebook que le envió a su actual jefa. Información encontrada. Situación sentimental. Comprometido. Es parte del fenómeno televisivo de Perdona nuestros pecados, donde interpreta a Gerardo Montero. Así es que vamos a transformar esto. Increíble esto. Increíble el escaneo, ¿no? Sí. Perfecto, preciso. Perfecto. Vamos a transformar esto, Gerardo Montero, en Villarruiseñor. ¿Te parece? Para conversar acerca de algunos pecados capitales tuyos. ¡Ay, mierda! No es personaje, son tuyos. Solo el escenario es Villarruiseñor. Ya, yo como Nicolás. Como Nicolás. Bien. ¿Frente a qué tentación no resistes la gula? Ah, un millón de cosas. La comida chilena, particularmente, me... No puedo evitarla, aunque, no sé, quiera estar de repente, o quiera bajar de peso y todo eso, pero un plato de cazuela me saca lo peor de mí, entonces me lo tengo que comer. Yo creo que es la comida chilena. No puedo resistirme a la comida chilena. Es una buena respuesta. ¿Qué tarea rutinaria te da así un extrema, pero extrema pereza total? No, podría ser un pergamino. Lavar. Lavar la losa. Guardar la losa. Guardar la losa es una de las cosas que más detesto en la vida. Guardarla. ¿Por qué? No sé, porque... ¿Cómo alguien ha inventado algo que guarde la losa en los muebles? ¿Un robot? Claro, y me decían, se me rompe todo. Mis amigos, de hecho, me dicen que eso es como un cocker, entonces... No, eso. Planchar, eso. Planchar, lavar la losa y guardarla. Me encantó eso, guardar la losa. Sí, guardarla. ¿Qué situación te provoca si una ira máxima, que es otro de los pecados capitales? Hay una cosa particular que... Es una tontera, pero cuando uno va manejando en carretera y no respetan la pista rápida. Saca lo peor de mí. Yo soy muy garabatero y ocupo todo mi glosario de garabato para la persona que sea. Y trato después... Y no, y saca lo peor... Muy chileno, paso por al lado, después lo miro. No, eso me molesta mucho. Metámonos en aquel pecado que se llama la lujuria, para saber a qué compañera de tu elenco elegirías tú para pasar una noche lujuriosa, ¿no? Ah. Estamos en horario permitido para este tipo de preguntas que elabora el equipo con tanta precisión. Ahora, es que ser también muy patudo a ponerse elegido. O sea, yo elegiría varias. Epa. Patricio arriba de Neira. La pati. Guapa. Raja. Sí, la escojo a ella. Muy bien. La vamos a gestionar. No, mejor no, porque después van a decir que es nuestra culpa. ¿De qué personaje público chileno tú sientes envidia? Público chileno... En el fútbol, Arturo Vidal. ¿Por? Porque encuentro fantástico lo que él ha logrado, a pesar de haberse mandado tantas cagadas en la vida. Él es el mejor futbolista que ha tenido este país. Y encuentro que en el fondo ha hecho lo que quiere y uno lo sigue bancando. Y eso es un privilegio que no tiene casi nadie. Tienes que completarme esta oración con un siguiente pecado capital, que es la avaricia. La avaricia se manifestó en ti cuando compraste innecesariamente... Un millón de cosas. Y compro cosas que no me sirven. Por ejemplo, yo cada vez que voy para allá compro un nieta y tengo un cajón lleno de un nieta. Me he comprado guitarras que no he usado y después las tengo que vender más baratas. Y en el supermercado también compro cosas que no son necesarias. De hecho, cuando voy con mi polola, ella saca los tarritos que no son necesarios comprar. ¿Cómo qué? Por ejemplo, tomate concentrado. ¿Tomate concentrado? ¿Para qué lo querías usar el tomate concentrado? No sé. En algún momento podía servir para algo. Una sopa. Pero todavía está todo ahí. No lo había. Es tontera. ¿Qué logro de tu vida queremos saber? Te generó soberbia ese pecado tan capital, ¿no? Yo creo que fui soberbio y creo que es muy normal también en la adolescencia. Ahí fui más soberbio. No sé si ahora hay algo particular que ni me... Porque siento que mientras uno va creciendo entiende que uno es más frágil. Entonces, hace como sentir como que estoy por encima de... Yo en la adolescencia sentía que estaba por encima de todo. Como que todas las cosas malas pasaban por la vera al frente. Pero no hay un suceso específico. Pero eso es muy de adolescente. Sí, sí. Y uno tiene que perdonarse eso que es parte de la vida. Sí, por supuesto. Nos metemos de lleno en Perdón a Nuestros Pecados, que ha sido un fenómeno, una teleserie de éxito. Felicitarte, además, por todo. Créeme que soy fiel, seguidora de la teleserie. Además, que me pillas justo cuando voy llegando a la casa. Entonces, lo pongo en el teléfono mientras voy en el auto ahí. Perfecto. Ok, pero con seguridad, pero los veo. Sí, claro. Oye, pocas personas saben que tú llegaste a esa teleserie porque le enviaste un mensaje a quien hoy día es tu jefa. No esa teleserie, perdón. No, claro. Comenzaste tu carrera actoral. Y le enviaste un mensaje a Kena Rincón. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo comenzó la relación con ella? Yo creo que quizá la Kena no se acuerda. Yo salí de la Escuela de Teatro del año 2010. Y, como toda persona que sale de una universidad, te pongo a buscar pega y yo no tenía el contacto de la Kena. Y decidí escribirle por Facebook. ¿La buscaste? ¿Qué? Kena Rincón. Ahora, yo le digo, Kena, si tú tenías hora para que te manden mensaje a algo, porque si no estoy como contándola, la gente va a creer que se hace eso. Bloquéalo. Claro, yo lo hice y le escribí algo más o menos muy seguro. Me acuerdo, era como, Kena, me presento, soy Nicolás, acabo de salir de la Escuela de Teatro y yo creo que tú me necesitas. ¿Ah, sí? Y ella me acuerdo que rió y me dijo, ya, mándame tus datos, tu currículum, qué sé yo, y vamos a ver una prueba de cámara. Y hice una prueba de cámara y quedé en TVN en una teleserie que se llamaba Su nombre es Joaquín. El año 2011 salió al aire, creo, con el equipo de la Kena. Y fue todo porque Mark Zuckerberg me dio la posibilidad de estar donde estoy ahora. Hay que agradecerlo. Oye, pero a esa frase solo iba a juntar a tu fotografía o tu perfil. No, no, no. Lo que ella podía revisar ahí o era solo las frases. Un mensaje honesto, directo y quizá con un poco de seguridad desesperada. ¿Te arrepentiste después de enviarlo? No, no, porque la respuesta fue buena. Entonces, no, no, no me arrepentí. Quizá, quizá si la respuesta hubiese sido mala me hubiese arrepentido, pero no, no, gracias a Dios no pasó eso. Gerardo Montero es un personaje que ha ido creciendo al interior de la misma teleserie, generando también una reacción del público que ha sido bien impactante. Te premiaron además, te eligieron como el número uno dentro de los premios Caleuche. Entonces, ¿cómo te explicas tú ese fenómeno? Lo que pasa es que este personaje al principio a mí, yo lo he dicho, no me caía muy bien porque encontraba que era muy azolapado. Y uno tiene que siempre intentar como actor justificar o entender el comportamiento del personaje. Y a mí me costaba de muchas formas entenderlo porque era tan mamón, tan bien portado. Y cuando empezó a sacar la voz, yo empecé a, creo que a sentir lo mismo que la gente, como, oh, mira, oye, tiene carácter, mira, oye, enfrentó a Quiroga, está dispuesto a irse a la cárcel. Y siento que actualmente el personaje, a pesar de estar en la década de los 60, él tiene una mentalidad muy moderna. Y yo creo que eso hace que la gente empatice mucho. Él ha pasado por cosas que yo ni siquiera pretendo pasar, ¿caché? Entonces, se ha construido por guión y también de la mano de un director que permite mucho. Entonces, te deja hacer, te deja hacer, te deja hacer y después de todo lo que tú le entregás y te dice, ya, esto no, esto sí. Entonces, para uno es maravilloso porque propone, uno propone, propone hasta que el nico disponemos. Y hasta que vemos, ¿no? Lo que vemos en pantalla. ¿Revisas tus escenas generalmente? Mira, la verdad, a mí, esta es la primera teleserie que veo que yo he estado. Porque mi polola, mi mujer, la ve, entonces no me queda otra. No podés salvarte. No, pues, antiguamente ya me ayudaba a pasar los textos. Pero como se enganchó, ahora no quiere saber qué va a pasar. ¿Y tú le contás ahí lo que va a pasar? No, pues, no quiere saber. Pues no, eso sería causal de maletas en la puerta. Entonces, no le puedo contar. Yo tengo que estar estudiando calladito sin que ella sepa nada. Y encima la tengo que ver. Y me da pudor verme. ¿Te da un poco de pudor? Sí, me da pudor. Queremos generarte más pudor porque para eso está este programa. Y vamos a revisar alguna de las escenas para comentarlas. Veamos. Perdón. Perdón. Yo debí haber estado ahí. Perdón. 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 Perdóname. Yo debí haber estado ahí, mi amor. Perdón. Se murió. Mi niña se murió. Isabel cumplió con su promesa. Y tú no pudiste hacer nada. Escúchame. Escúchame. Vamos a salir de esto. Yo lo sé. Vamos a salir de esto. No, ya no. Sí. Yo no. Sí, mi amor. Sí. No, 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 no. ¿Cómo se construyen y se trabajan esos momentos tan desgarradores? Que tú mismo lo decías, estos personajes están en situaciones en las cuales nunca quiero estar. Sí, claro. No he estado ni quiero estar. Claro, es complejo. No sé, yo creo que deben existir muchas maneras y no hay un manual. Pero para mí tiene que ver con, primero me conecta mucho la pena del otro. Es como, yo creo que a muchos les pasa cuando uno ve a alguien llorar y la deuda no se pone a llorar. Es dejar soltarle la pena que quizá es una pena que a mí me, quizá se acelena a mí hasta terapéutica. O sea, terapéutica. Yo quizá necesitaba llorar hace, no sé, tres semanas. Y por ahí me lo tomo, yo suelto nomás. Qué bonito eso que tú hablas de la canalización de las propias emociones. Sí. Porque todos vivimos cosas durante el día, durante los meses, vamos juntando, ¿no? Y a veces se puede canalizar una escena tan triste y dolorosa como esta. Y a veces también bajo la más profunda ira que te provoca, esa mujer que se llama Isabel. ¡Oh! Caramba. Enferma de mierda. Te vas a pudrir en el infierno por lo que hiciste. Ojalá tuvieses muerto en ese parto para no tener que verte la cara nunca más, Isabel Quiroga. ¿Qué te pasa? Escúchame bien. Me voy a encargar de cagarte la vida. Me voy a encargar de que tu vida sea miserable. ¿Por qué me estás diciendo eso, Gerardo? Nuestro hijo no está. No, si nuestro hijo, nuestro hijo, nuestro hijo va a aparecer. Pero tú no lo vas a ver nunca más. Gerardo, es mi hijo. ¿Por qué me estás diciendo eso? ¡Cállate! ¡Cállate! Yo me voy a encargar personalmente de la crianza de ese niño. Y tú no le vas a ver nunca más. No, Gerardo, es mi hijo. Es mi hijo. Tú no me puedes hacer esto. ¡Es mi hijo, Gerardo! ¡Es mi hijo! ¡Yo necesito cuidarlo, por favor! ¡Gerardo, por favor! ¡Es mi hijo! Y ni siquiera es mi hijo. Y ni siquiera es tu hijo, sí, pero tú todavía no lo sabes. Pero es un morachón, entonces se hace cargo del hijo. Oye, Nicolás, pero ahora en la teleserie está todo mucho más resuelto. Sí. Nicolás ya, o sea, perdón, Gerardo ya tiene absolutamente claro qué pasa con estas dos mujeres, a quien ama y a quien odia. Lo tiene ya claro hace un tiempo, ¿no? Sí, sí. A ti, a Nicolás, ¿te ha pasado alguna vez que has estado enamorado de una mujer y te enamoras de otra y hay que romper una relación con el dolor que eso implica, además? No, no me ha pasado y espero que no me pase porque debe ser terrible. O sea, es una situación que no sé, yo me imagino, Gerardo estaba casado. Romper un matrimonio porque está enamorado de otra persona, lo entendería, pero a mucha gente le pasa, pero eso es terrible. Hay que tener muchos cojones, no, esto es madera, ojalá, no pase nunca. Esto es vidrio, pero... Pero igual sirve. No pasa, además, estás feliz hoy día tú con tu pareja. Oye, hablando de tu pareja, de tus amigos, de tu familia, de todo tu entorno, ¿cómo se han tomado ellos y tú mismo esta fama tan explosiva? Tiene lados súper positivos. Primero que todo, yo tengo días de escape súper claras. En mi casa, por ejemplo, mi pareja no la cría, entonces nosotros no hablamos mucho de... No llega a la casa y es la casa. Y en mis amigos tengo la... Tengo la suerte que tengo amigos que también viven el... La satisfacción y el éxito son dos cosas. Yo creo que mucha gente conoce la satisfacción. Y el éxito es una cosa que va por fuera, no tiene... Es bien como... Tiene que ver con cómo te ve el otro. Y tengo hartos amigos que viven ese éxito. Que en el fondo del caso hay en Filipe. Tengo un amigo también, Felipe Seymour, que es un crack de la U. Y hartos amigos que también, en el fondo, viven el reconocimiento del público. Entonces, para nosotros no es tema. Y eso es muy bueno, porque no hablamos de eso. No es tema. No es como que yo me siento con perdón a nuestros pecados y hablamos de mí como... Oye, no, no es tema. Oye, hablamos del asado, de Molo Vuelta, oye, trae la cerveza. Entonces, eso es muy bueno. No eres el famoso del equipo, eres uno más. Uno más, y eso me encanta, porque soy... Los que me conocen, soy súper bajo perfil, soy súper tímido. No me gusta el papel del famoso, no me gusta. Ahora sí, esta teleserie ha cargado algo que a mí me ha gustado mucho. En el fondo, igual es lo que tú decís. Antes a mí me llamaban en la calle por el personaje. Y ahora en la calle a mí me dicen Nicolás. Entonces, eso a mí lo encuentro súper bueno, porque me valida como actor. Entonces, soy yo, Nicolás, el que estoy haciendo el personaje. Entonces, eso para mí es maravilloso. Tiene muchas cosas negativas, que es, en el fondo, esta sobreexposición, que uno va al supermercado y tenés que sacarte fotos con todo el mundo. Pero tiene, al fin de cuentas, la balanza de cosas súper positivas. Y para mí la validación como actor me ha gustado harto. Como... Me gusta que, en el fondo, la gente quiera conocer al actor. Más allá del personaje, porque el personaje yo me encargo que ustedes lo conozcan. Me gusta que estén interesados en conocerme. Y porque yo creo también que esos son peldaños, ¿no? Para la consolidación profesional, en este caso, de ti como actor. Mira, tenemos una huella aquí que nos va a hablar y tiene un mensaje para ti. Y para mí. Soledad. La huella de Nicolás nos muestra unas imágenes del año 2009. Hoy está notable. Reaccionaste con dos frases que dijiste, ¿no? Lo primero, qué flaco que estabas. Qué flaco que estabas. Es que no sé cuánto años tenía, a ver, 2009, rápido. 20 años. 20 años tenía. 20 años. Y estabas participando en Calle 7, en un desafío donde querían ganarle a las chicas aquí representando... Sí, teníamos que hablar de Beyoncé. Y dijiste también, qué vergüenza. Pero es que te había dado vergüenza pasar por un programa juvenil. Tiene más que ver con ver estas imágenes como el paseo donde te condena. Sí, que no, lo vergonzoso es verse a uno a los 20 años haciendo eso, bailando. Ya bailar a mí me da vergüenza. No, no tengo ni un... O sea, una vez se dijo... O sea, no se dijo, lo dije yo. En una cuña que me preguntaron qué sentía yo por mi paso de Calle 7. Y yo dije que me arrepentía, pero... Y mucha gente habló mal de eso, como que feo arrepentirse de las cosas. O sea, yo no tengo nada contra Calle 7. De hecho, insisto, grande amigo, yo lo saqué de ese programa. Jean-Philippe animó Calle 7 y es uno de mis mejores amigos. Pero yo no servía para eso. Entonces yo estaba... Estaba como un pescado fuera del agua. Entonces yo llegué ahí porque iba a ser una serie juvenil y de repente me di cuenta que no era una serie juvenil. Y se transformó, que con lo he entendido yo cómo funciona la televisión, que en el fondo sobre la marcha van cambiando muchas cosas. Y me encontré de repente este tío de amarillo y competencia y una tubería. Y dije, no, me voy de acá. Y ahí se quedaron personas que les sirvió mucho. O sea, el chico Camos que está trabajando ahora en Bolivia animando. Chapo que se ganó el cariño de la gente de manera brutal. Laval Ortega que está en Vía X. O sea, fue un semillero. Pero si yo seguía ahí, no había por dónde. Si yo no... Imagínate estar pasando la tubería. Tu talento no estaba en ahí. No, no. Aunque lo hiciste bastante bien como Beyoncé. Sí, es que eso ya era una cosa más teatral. Además de los amigos, ¿qué te dejó de bueno este programa? Me dejó... ¿Qué me dejó de bueno? Soltarse tal vez frente a la cámara. Me dejó de bueno enfrentarme a situaciones que yo consideraba vergonzosas y que en el fondo me doy cuenta que nada es tan terrible. Como por ejemplo hacer eso. Si no lo hubiese... Si no lo hubiese hecho nunca, probablemente hubiese pensado jamás. O sea, ¿cómo se te ocurra? En tu último sueño me voy a vestir de violencia y voy a bailar con Taco. Ahí está, ya lo hice. Y es que no fue tan terrible. Y es más, si ahora... No, no. Si ahora te lo pidiera yo en este programa y trajera aquí, además, la vestimenta correspondiente. Sí, claro. Bailarías con nosotros. Sí, yo no... La verdad no me da nada... Es que ese es el tema. Me arrepiento de haber estado, pero no me da vergüenza haber estado. Porque... Porque no es algo que me tenga que avergonzar. Pero sí, claro, me arrepiento porque... O sea, justo alcancé a salirme, justo alcancé a retomar mi estudio, seguir ahí... Hubiese sido congelar mi carrera, que para mí era fundamental. Era un momento en que yo estaba obsesionado con mi carrera, de buena y de mala manera. Entonces no quería abandonarla por nada del mundo. Y... Pero no me avergüenzo, no, para nada. Y voy a recoger además lo que tú dices. Nada es tan grave. A veces en la televisión le ponemos tanto, ¿no? Tanto acento a las cosas cuando hay mucho más para disfrutar. Decías también que dejaste grandes amigos ahí. Te tienen un mensaje. Llame a Tretón. Mira. No te creo. Amigo querido, solo desearte lo mejor. Estoy muy orgulloso de todo lo que has construido, de lo que ha significado tu carrera. Y más allá de los éxitos que estoy seguro se vienen por montones y de los fracasos que seguramente también en algún momento te va a tocar enfrentar. Más allá de todo eso, lo que deseo de todo corazón es que nuestra amistad siga por muchos años más, quizás hasta que nos despidamos de este plano. Porque lo que hemos construido es precioso. Estoy muy orgulloso de los amigos que somos, de los hermanos que somos hasta el día de hoy. Te mando un abrazo muy grande. Un beso. Te quiero, amigo. Amigo, una pregunta. ¿Te gustaría solo quedarte en la actuación? Porque yo sé que tienes muchas habilidades como comunicador en general. Estás haciendo música también, pero ¿te gustaría ser así como sabaleta? Hacer comerciales, tal vez participar en un programa de televisión, o solo las teleseries. ¿Por qué estás preocupado hoy, Alfredo? ¿Estás preocupado? ¿Tienes miedo de que me metan en tu territorio? De la competencia. A ver. A mí me gustaría hacer muchas cosas, pero soy actor y tengo un privilegio que tengo que hacerme cargo. Yo estoy trabajando en algo que yo no sé cuánto será el porcentaje de actores que pueden vivir de lo que estudiaron. Tengo mis amigos de la escuela, mientras yo estaba trabajando en teleseries, ellos tocaban en las micros. Y no lo digo como, ay, y yo me seguía juntando con ellos. Lo digo porque para que vean en el fondo como dos personas que estudiaron lo mismo y que no iba igual de bien. El cara a cara que existe en el fondo de la realidad, actoral en Chile, yo no voy a abandonar esto tan fácil porque me tengo que hacer cargo y tengo que yo darle también la oportunidad a la oportunidad que se me ha dado. Entonces, si yo me pongo a reventa a disparar dardo, estoy como siendo muy irresponsable con la posibilidad que yo quizás siento que me he ganado, pero también tiene mucho que ver con la suerte que tiene esto que se llama vida. Entonces, tengo que hacerme cargo. Yo lo mío es la actuación. Y darle más tiempo a la actuación, no antes de empezar a probar con otro formato. Estás recién partiendo. Aunque yo te vi el otro día en el matinal y pintas para eso también. O sea, pintas para un gran comunicado. Claro, porque son chocoteros. Oye, mira, tenemos una huella que algo nos va a indicar. Ah, mira, asusto todavía. Soledad. La huella de Nicolás ha creado un video con sus imágenes más visitadas y con más likes. La huella de Nicolás La huella de Nicolás Ya pues, ese era un regalo para ustedes que están mirando. Eso me da más pudor que el video de... que mostraron antes de Calle 7 y yo bailando como Beyoncé. ¿Por qué? Porque es pudoroso. Es como... Yo... Yo, por ejemplo, en las redes sociales yo hago el juego y lo juego. O sea, subo mis fotos y, por ejemplo, eso era una sesión que hicimos para Mega.cl y la hago y la hago. Pero revisarla me da pudor. Ya, pero tú en lo personal ¿eres consciente de lo que generas en las mujeres? ¿De lo que esta imagen genera en las mujeres? Yo soy consciente de lo que mi imagen con mi trabajo genera en las mujeres. Pero no es una... Si yo fuera un contador, auditor y caminara maletín por el centro no... no... no recibiría los mismos piropos que recibo. De verdad que decimos no, espérate. Te diste una vuelta demasiado larga. Una cosa es el personaje. ¿Ok? El personaje que tú interpreta y que has construido. Pero hay otra cosa que es innegable el personaje y que es tuya. Es lo guapo que eres. No sé yo a ver yo le voy a decir. Yo tampoco soy falsa modesta. Si yo encuentro que tengo buena facha y sí, lo he dicho. Sí, pero... Pero me da vergüenza. ¿Cachai? En el fondo ves esas imágenes como... Que todo esto que bueno que me vi fumando dejé de fumar. Háganlo. Me da pudor. Me da mucho pudor. Me imagino que te da pudor. ¿Eres un hombre galán? No, no soy galán. Pero yo creo que el humor me ha ayudado mucho a tener como cercanía al sexo opuesto. Ya, pero algo tendrás de galán. Alguna actitud si vas en la conquista, si estás en el plano amoroso. Algo... Algo confesable. Sí, pero por ejemplo... De repente cometo errores que pasan a ser de galán. Por ejemplo... Si yo conozco una chiquilla, no soy muy bueno para dar el paso. Entonces eso genera que ella considera que yo como que no la estoy pescando. Pero es porque yo no me atrevo porque soy muy tímido. ¿Cachai? Entonces eso de repente puede transformarse en una actitud de galán como de que... Como que yo no pesco. ¿Cachai? Como que soy indiferente. Claro, porque me da vergüenza pero la escondo. La escondo así. ¿Cachai? No, no, no. No, hay que esconderla. Y eso puede quedar como de galán como ¡Ay, no me pesca! Que necesito que me pesque. Pero es totalmente timidez. O sea, yo no sé sacar bailar... Nunca supe sacar bailar a una chiquilla. Me muero de pánico de la negativa, ¿cachai? No, no podía ir a una discoteca, a una fiesta y decirle a alguien ¿Quieres bailar conmigo? Nunca, nunca, nunca. Siempre partía bailando con una amiga y una amiga llevaba y decía te presento a una amiga y estamos bailando. Pero así como disculpa, ¿quieres bailar conmigo? Eso solo se lo dejas al actor. Sí, no, claro que sí. No, no, no. Yo me muero, me muero de vergüenza. Soy muy tímido, ¿verdad? Vamos a ver si unas mujeres que te conocen muy de cerca comparten o no esta opinión respecto de ti, Nicolás. ¿Quién? Yo creo que cuando uno habla de Nico Yardón tendría que empezar a decir ¿qué no tiene? Es un cabro simpático como liviano de sangre y yo creo que... Y no se cree el cuento y yo creo que eso también es algo que le gusta mucho a las mujeres. Es sus innegables ojitos claros que son maravillosos y yo creo que el bigotín que tienes tiene un sex appeal así que lo hace irresistible. Él es muy simpático en la vida en lo más y en mucho que hay. Algo tiene él que es encantador cautiva. Esto es como una declaración que vergüenza. Especial, simpático, fresco, entretenido, liviano pero interesante es como misterioso tiene esa cosa media taquilla también. Quiero decirte que no soy psicópata así que es solo desde la admiración profunda. No es que se crea, es que él va por la vida sabiendo lo que tiene, es galán. Yo creo que para el resto se ve como un galán pero él no lo sabe, él no lo siente. El negocio sí es un galán pero lo atractivo es que no se cree el cuento. provoca. La María José era la más complicada. Oye, la próxima vez que vaya al matinal voy a estar preocupado ahí voy a... Muchas gracias hoy por los comentarios Chile País Generoso. Ya, pero coinciden contigo en que no te crees el cuento, que hay una cuestión como no vas de galán por la vida ni andas de galán clavando tampoco por la felicidad. Tampoco voy de perdedor por la vida. O biológico como todas las personas. No, no soy galán. Ya, pero tú mismo has dicho que estos ojos azules que te van a enfocar allí en la cámara han sido parte de tu arma secreta o por lo menos te han abierto algunas puertas y algunas posibilidades y en eso también ha sido honesto. Sí, sí. Yo creo que lamentablemente en este país voy a hablar de mi historia pero creo que pasa de manera transversal. El tener ojos claros en este país por ejemplo abre más puertas que a una persona que no los tiene y los ojos claros los estoy ejemplificando por una cosa como fenotípica el ser caucásico el ser alto flaco rubio rubio entre comillas eso yo creo que ayuda en este país ayuda demasiado lo encuentro lo encuentro una lata o sea pero también sería súper falso si dijera como que me molesta pero lo encuentro lo encuentro pesca ¿cachai? porque claro a mí se me abren muchas más puertas en el fondo por cómo me veo físicamente y yo me tengo que hacer cargo de eso también en el fondo no estoy atribuyendo a que todo lo que yo he hecho comillas sea mucho o poco tiene que ver con eso pero si se abren puertas o sea ¿hace cuánto era obligación la foto al carnet de identidad? entonces yo tengo compañeros de escuela y tengo un compañero de escuela que particularmente en muchas ocasiones era el mejor de la generación y no tiene ojos claros no es no mide un 80 y eso en este país a mí me da lata porque en el fondo quiero que se entienda no quiero sonar falso se entiende perfecto Nicolás porque además discriminamos a la hora de una entrevista de trabajo siempre estamos con la primera mirada en el aspecto físico y también quiero plantearlo como y que el que por ejemplo en mi caso que yo entro a trabajar en esto también tengo que automáticamente demostrar que no soy una carabonista ¿cachai? entonces es como hay mucha importancia al factor caucásico ¿cachai? que tiene que demostrar que no es tonto y también tiene todas las puertas abiertas porque es lindo entonces eso es muy raro y y por eso yo dije que tuve la suerte en un país en un país como este en hacer con ojos claros no me refería a todo eso tú te proclamas en tus declaraciones feminista ¿por qué? me interesa ese punto porque creo que a mí me gusta me gusta que exista la posibilidad que las mujeres valga la redundancia tengan las mismas posibilidades del hombre y me considero feminista pero no ando por la vida con ¿con la bandera? no con el fondo como con con esta con este feminismo de redes sociales ¿cachai? yo lo practico yo lo practico yo lo practico a día yo creo que la vida se cambia también en pequeñas cosas ¿cachai? no en por ejemplo trolear a alguien por por Twitter porque comete un error o porque cuente un chiste machista yo creo que soy feminista y y como feminista también me molesta ver de repente como se ha caricaturizado todo el movimiento ¿cachai? creo que ¿y cómo lo vives en lo cotidiano? que tú decías me parece que es una cosa más del día a día ¿dónde hay allí notas feministas? lo que pasa es que yo soy un hombre criado por una una mamá particularmente bastante bastante empoderada dentro de la casa con un papá que también siempre permitió que existieran espacios mixtos donde mi hermana tenía en el fondo tiene la misma voz que yo la misma responsabilidad que yo entonces yo desde desde siempre fui criado así y y claro tengo la suerte también que yo convivo con una mujer que fue criada igual entonces nosotros en la casa cuando mucha gente dice como ay es que tú cocinas en la casa eres como tienes tu lado femenino no yo cocino porque me acuerdo que yo cocino y tengo mi lado y mi lado es mi lado no es que sea no es un lado femenino y porque hay dos que tienen que comer o sea que tienen que cocinar estoy cocinando o no sé por ejemplo yo no soy caballero yo no le abro la puerta a una mujer porque la mujer puede abrirla yo si regalo flores por ejemplo pero no yo voy al supermercado y yo le paso las bolsas más livianas a mi mujer porque ella tiene menos fuerza pero también va con las bolsas en el fondo trato de constantemente validarme y validarla de igual manera y a mi hermana también tengo una mamá y una hermana que adoro una suegra también que adoro mi mujer entonces ojalá y el día de mañana me encantaría tener hijos y ojalá si es una mujer viva en una sociedad donde ser mujer no sea una preexistencia social o sea que nace con la misma con las mismas posibilidades que un hombre Nicolás ¿qué te pasa? conversábamos recién de las redes cuando el asedio en esas mismas redes se vuelve extremo supera los límites lo que me molesta mucho de las redes sociales es la falta de de coherencia porque por ejemplo cuando yo estuve en la gala yo de verdad chiquilla les digo en serio yo valoro y respeto y estoy feliz con el cariño que me entregan pero hay comentarios que yo sí considero que se pasan de la raya porque en el fondo es para los dos lados y comenzar es subido de tono de carácter absolutamente sexual y que yo sé que si lo estoy diciendo ahora en este momento voy a quedar como es de noche es horrible pero el saco huea tonto que está no hagámoslo por los dos lados ¿cachai? imágenes vulgares diciendo como ay haciendo referencia a los genitales porque en el fondo si yo hago eso con una mujer que está en la tele es feo ¿cachai? y porque tenemos que respetarnos también de una u otra forma poner normas de respeto aunque sean redes sociales por más anónima que sea yo lo pido a grito claro que no se crucen tantos límites y que no se sobreopine tanto y tanto y tanto encapuchado de red social que no sé a mí yo estoy a punto de hecho de borrar mis redes sociales dejar solamente Instagram porque tampoco leo tantos comentarios de los demás me entretiene ver fotos es un poco agotador ojo yo creo que eso le está pasando a harta gente la posibilidad ya de cerrar tanta ventana por donde entra tanto comentario porque la cosa se ha vuelto bien salvaje es que bueno es que es una herramienta perfecta para el chileno es como el chileno siempre quiere destruir algo y yo encuentro yo adoro a mi país pero uno tiene que también entender cuáles son los defectos que tiene y el chileno siempre quiere destruir algo siempre quiere pillarte en el error y cuando lo encuentra vamos juntémonos todos y en un cardumen destruyamos no sé al tipo que cometió un error ¿cachai? entonces desde ahí siento que es súper nocivo no ayuda yo creo que el concepto de red social nace como algo más altruista el mismo nombre es como una red social es como para que estemos conectados para cosas tan importantes como yo me acuerdo que cuando cuando el terremoto o sea cuando cuando los no miento cuando los mineros supieron que estaban vivos con el papel yo me enteré por twitter instantáneamente eso es importante o sea una herramienta que tú decís como oh que bueno dale o para el terremoto también todos conectados por cosas positivas y porque la gente se buscaba entre sí o sea existía la necesidad de encontrarse unos con otros pero siento que cada vez las cosas negativas son mucho más grandes que las positivas y me dan muchas ganas de borrar varias redes sociales deja ponerme y darme la licencia de ponerte a ti perdón en un dilema estos son los típicos dilemas que a lo mejor nunca se van a producir pero que nos permiten sacar opiniones o puntos de vista respecto de nuestros invitados tu mujer está en su mejor momento profesional y recibe una oferta laboral que no la quiere dejar pasar pero se da cuenta que está embarazada y quiere abortar tú la apoyarías entendiendo que en Chile entendiendo que en Chile existiera una ley que ella pudiera abortar de manera libre entendiendo que el marco legal así lo permite tu opinión de ninguna manera a mí a mí de verdad y voy a dar yo voy a hacer una lucha ojo yo no soy de derecha ni pechoño soy humano y las tres causales tienen un sentido y está bien pero si el día de mañana el aborto es libre ¿qué pasa con nosotros? ¿qué pasa si yo en el fondo sí quiero ser papá? si el aborto es libre también va a existir la posibilidad para que el papá diga yo no quiero tenerlo así que te cargo sola ¿existe esa posibilidad? no no me gustaría un aborto libre en Chile no lo encuentro justificado siento que cuando uno tiene que buscar que las mujeres tengan más garantías no hay que bajar garantías del hombre tampoco o sea yo podría hacerlo imposible porque eso no pasara y si llegara a pasar y es legal no puedo hacer nada con la justicia automáticamente mi vida con ella termina o sea no me dio a mí la posibilidad de decidir si quería ser papá o no y eso no encuentro terrible del aborto si es que llega a ser abierto para todo en cualquiera de las condiciones lo que nos planteas es que el papá tiene un rol fundamental también o sea yo soy yo soy hombre me gustaría ser papá el día de mañana yo tengo un papá que tengo una relación con él de amistad que maravillosa bien Filipe por ejemplo es un papá que yo lo veo con su hija y me genera una admiración como amigo entonces no es tan fácil en el fondo como truncar o decir como no yo decido en mi cuerpo no está bien si tu cuerpo está en peligro o la guagua está en peligro o hay un caso de violación vamos está bien pero si es porque no querí porque te llegó una pega mejor que la otra y me voy a quitar a mí la posibilidad de poder decidir como oye yo me hago cargo dámelo y tú que te vaya bien en tu pega que encontraría durísimo durísimo no puedo estar más de acuerdo contigo escuchamos una huella es la última es la última así que ponle mucha atención Soledad la huella de Nicolás destaca una publicación de Emol del 2012 a los 15 años me puse a pololear con una mujer maravillosa que me transformó en lo que soy estuvimos juntos ocho años y por ella dejé de tomar si dejé de tomar joven yo ahora no ahora la verdad no lo he retomado terminé entonces podía volver a tomar ¿cómo fue eso? lo que pasa es que yo empecé de cabro chico a salir muy joven en esas fotos era súper chico el que está al lado esos lentes son de mi papá empecé a salir muy cabro muy cabro chico y empecé a tomar nunca metido en droga ni nada pero sí copetia pisco cola y un día me pegué una borrachera y debe haber sido muy dura y me acuerdo que todo tiene que ver con la adolescencia porque me acuerdo que ella me dijo pero mira cómo está no puedes dejar de tomar ¿cómo que no puedo dejar de tomar? no puedes dejar de tomar te apuesto que dejo de tomar y lo hice por orgullo un desafío por orgullo y dejé de tomar y no tomé hasta harto tiempo de hecho en la escuela de teatro no tomé y después finalmente volví a tomar y ahora tomo de manera mesurada a veces no pero pero no claro estuve muchos años de mi vida sin tomar Nicolás ¿y qué piensas de esa discusión que se ha generado hoy día en torno a las nuevas generaciones? si es que a lo mejor estaban tomando más alcohol que es una preocupación de los padres de manera muy joven además ¿te toca convivir con eso no sé por tu familia por sobrinos amigas? yo creo que a mí lo que me llama la atención porque a ver cuando cuando yo era chico era 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 el copete y de repente que salía uno que otro cuando éramos chicos uno que otro que llegaba con marihuana y eran como las dos cosas que existían para borrarse ahora existen pastillas existe pasta base cocaína que también es para borrarse mi tema es como esto es utópico saquemos el trago elimine uno no hay más trago en Chile ¿con qué se van a borrar los cabros? se quieren borrar y eso es lo que a mí yo creo que hay que atacar ¿por qué se quieren borrar? ¿qué pasa? ¿será que será que en Chile se está trabajando mucho y que las mamás tienen que abandonar a sus cabros todo el día y ellos de repente quizá con eso están haciendo un grito desesperado por decir oye me siento solo ¿será porque de repente no sé se ven en una pobreza extrema y dicen yo no voy a salir nunca de acá? entonces se quieren borrar entonces saquemos el trago saquemos la droga llévense a todos los narcotraficantes con algo se van a borrar y eso es lo que hay que atacar que en Chile y ojalá en ninguna parte del mundo los jóvenes se quieran borrar porque eso habla de que están partiendo con una calcificación en el corazón que es terrible y los va a cargar toda la vida ¿cachai? entonces veo y claro y cada vez hay más herramientas yo no o sea cuando se habla de los pasteros los pasteros y cuando estás no sé estás en las condes me van sentado que estudiaste no le debí un peso a nadie no estudiaste ni con CAE ¿cachai? tenías un auto en la puerta tenías un auto en la puerta que te regalaron a los 18 años y decís como no es que estos pasteros estos flates estos kumas flaco quizás quizás te arrogan ¿cachai? no estoy justificando a los ladrones pero es que lo que yo quiero ir es como a la génesis de por qué porque no tienen porque yo veo que no tienen salida ¿cachai? y por más de que tratee de ayudarlo no hay salida y es tan fácil para ellos en el fondo borrarse en la esquina con 500 pesos ¿cachai? y eso yo creo que es más terrible que están consumiendo ¿cachai? quieren borrarse en todo sentido con esto por ejemplo como existe ahora esta libertad sexual que es casi un libertinaje también habla de eso están manifestándose de algo ¿cachai? quieren siempre llamar la atención quieren que los papás los reten quieren las viejas no están en la casa los viejos no están en la casa y ellos quieren que los castiguen por último para sentir que existen ¿cachai? me voy a pegar un giro así completo para preguntarte ¿cómo son tus relaciones de amor? si son relaciones largas duraderas sí soy de relaciones largas lo que pasa es que es una cosa empírica he tenido dos relaciones en mi vida una duró ocho años y la de ahora espero que dure para siempre en el fondo soy súper como soy súper milenial para muchas cosas pero soy muy conservador en otras yo creo ojalá poder compartir mi vida para siempre con mi mujer y así vivo mi relación ojalá funcione para siempre porque vengo de una familia que funcionó los veo bien a los dos viejos que lo pasan bien juntos y todo eso me gustaría tener una relación parecida la veo a mis suegros también y claro como soy difícil soy muy mañoso cuando cuando hablo en relación dura harto y espero que la que estoy ahora dure voy a poner toda mi parte para que así sea que dure para siempre ¿qué cosas son importantes en la relación de amor? ¿el humor? bueno está siempre el que ya pasa a ser un cliché pero yo creo que los cliché los son porque son tan reales que todo el mundo los dice pero ceder es fundamental o sea yo creo que ese es el acto más grande de amor en el fondo cuando uno entiende que le entrega la mitad le pasa como le esté pasando la mitad de tus cosas de ti de tu ser a una persona le decís hazte cargo de eso y yo me hago cargo de la tuya y eso tiene tiene mucho que ver con ceder a estar dispuesto a dejar muchas cosas de lado mi mujer particularmente cuando yo la conocí ella se iba iba a hacer un viaje a Oceanía y que no lo hizo entonces en el fondo eso tiene que ver con ceder es una muestra de amor ¿cachai? ella es veterinaria y no se dedica a eso porque en el fondo vive conmigo en Santiago y acá es muy difícil ella se dedica a veterinaria de caballo que es una deuda pendiente que yo tengo que algún día pretendo como devolverle la mano y quizás si tenemos que ir a irnos al sur me va a tocar a mí también ceder pero eso es fundamental y también que sea tu partner pasarlo bien yo lo paso bien con mi mujer es mi amiga claro es mi confidente mi amante y todas esas cosas pero es mi amiga entonces porque en el fondo dice como no, queriendo ser tu amante no, compadre tendríamos que hablar de acá que es un super poderoso que se le pasa el día tirando no, compadre si la vida lo que más pasa es conversando y te tiene que interesar la otra persona y a mí me interesa me interesa cuando llega como le fue conversamos lo pasamos bien admirarla también es fundamental admirarla sí, admirarla y como también soy conservador a mí me seduce mucho claro cuando una mujer se empodera desde de su rol de humano y es capaz de hacer cualquier cosa y toma las cosas como con interés pero también yo la imagino a ella como una como una buena madre y a mí me gustaría el día de mañana formar familia y yo creo que eso también es fundamental yo creo que eso lo has mencionado por lo menos unas tres veces en esta entrevista las ganas de ser papá pero pronto o no no hay fecha es una ilusión no hay fecha no hay fecha pero siento que todos mis amigos han empezado a pasar por eso y quizás me está picando el bichito pero Jean-Philippe ya fue papá sí Jean-Philippe fue del amor una cabra preciosa ¿y qué te pasó ahí? ¿cómo te tocó? ¿te picó el bicho a ti? es que ¿sabéis qué? me encanta ver como mis amigos por ejemplo yo los voy cuando yo los dejo de ver un día y el otro día que ya recibieron a su cabra chica o cabro chico en el caso de otros amigos son otra persona y son otra persona y yo no estoy dispuesto yo creo que para mí sería un error no conocer ese amor que así sea no me cae ninguna duda que serías un gran papá has tenido preciosas palabras además para quien es tu pareja hoy día para tu familia nosotros hemos disfrutado mucho de la conversación es bastante tarde ya es hora también de despedirnos muchísimas gracias por habernos acompañado espero que lo hayas pasado bien lo pasé estupendo me alegra muchísimo bueno ustedes nos despedimos le van a hacer algunas preguntas a Nicolás que están solo disponibles para ustedes en mega.cl así es que no se pierdan de revisar también ese material muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una nueva edición de más la tarde gracias de más la tarde y y y y y y y y y ¡Gracias!